Bueno chicos, aquí estamos Vamos a darnos un paseo por aquí Aquí está Podología Podología A ver que le damos la vuelta a la cámara No, no, no Quiero saber si tengo audio o no Quiero saber Tengo audio Vale, perfecto, está bien Ahí está Bueno Eso Hostia, pedazo que a mi Nico le metieron aquí Uy, esto aquí Vale Hostia, pedazo de cochaco Después dicen que no hay dinero Bueno A ver que voy a girar la cámara Al museico Porque estoy a mil y poco Estoy a mil y poco No entiendo por qué Hostia, que bonito Sí, pues ayer fue un directo muy guapo El de Jazz Caos Pero ¿Dónde se ve el chat? Hombre, Jorgito Es pasamáquina Aquí pegándonos un paseo Primer paseo Por aquí Y yo creo que Desde aquí O si puedo Después tengo temas Esto tampoco Ya, es que quedó Yo veo moderador ahí Hostia, que coño Elige una pizza ¿Puedes comprar pizza aquí Por la Jeta? Que está abierto Joder 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 Por si que va a ser grande esto Se ve muy mal Lo he hecho Que vaya mejor Oh, que bonito Tío Es que esto En el pueblo No se tiene A ver Es una cosa normal Sí, es una cosa Normal Pero bueno A ver Dónde está el museito Ah, es ahí abajo Seguramente No creo que dejen grabar Si dejen grabar No me puedo meter Pero No, ya empieza a subir La cobertura 4 Es que Allí Además debería De tener mejor calidad Estamos entre edificios Aquí Si vas a Vigo Tienes una conexión De la hostia Pues si que va a ser grande Esto Si que va a ser grande Sí No Se ve yo no creeré en estas cosas pero bueno, vamos a darle la vuelta si es que me deja darle la vuelta que está haciendo lo que da la gana mira esto que bonito oye pues decían que iba a haber una tronada de la hostia, y donde está la tronada menudo día cuidado menudo día no puede salir mejor vale me imagino que ese es el museo por ahí debería estar el museo a ver espera que me voy a poner aquí debajo del árbol para poder ver no, pues este que este lo cargué este móvil lo cargué a la mañana y eso guay lo dejé cargadito a ver tu GPS hostia vale, el museo es ese el museo es ese no se va a ver no no, no se va a ver pues el museo es ese no sé dónde tiene la entrada pero el museo está ahí y aquí no tenemos aquí no tenemos paso de platones sí, sí que hay que guay pues yo os digo la verdad un descanso nos viene bien a todos además una ciudad que yo no conocía para nada y claro y claro como mi hermana está no se puede hacer este este que algo es más raro pega algunos saltos ¿no? por lo que estoy viendo no está yendo estable mira qué árbol más raro después queda una foto después seguramente os la os la os la pase en discos y ya está esto es lo bueno de tener dos móviles que si uno lo controlas bien y el otro bueno pues eso está guay mira que es chulito 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 ah que puedo cambiarlo desde aquí espera puedo cambiar el nombre en directo en directo ajustes ajustes bien ya cambió porque puedo cambiarlo en el móvil tío a ver otra fotito aquí ¿qué es este señor? chulito 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 preferir preferir no tener que me molaría tener una cámara y poder conectar la internet directamente y ya está no sé si vale por aquí vamos yo voy a conocer igual que vosotros venís conmigo desde ahí desde vuestro ordenador tablet televisión desde donde me veáis vamos a conocer con la señora paloma no tiene miedo es este el museo sí 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 Tiene nombre. Esto parece como un premio, ¿no? Tiene nombre aquí. Quiero ir aquí antes de aprovechar ahora. ¿Qué sigo diciendo? Hay que ver nubes. Las nubes están allí. Vengo yo y no llueve. Llovió cuando estaba en el piso. Pero no llovió ahora. ¿Qué es lo que me está haciendo? Mucha gracia. No, que se cambien en el medio. Creo que se cambian las opciones en el medio. Vale, chicos. No sé si se puede grabar, pero me imagino que no. Voy a ir a ver el museo. De arte naval. Pero en serio. Esto me hacía falta. Esto me hacía falta. Todo trabajar, todo trabajar. También tienes que disfrutar. Está abierto. Museo naval. Es este. ¡Oh, qué chula! ¿Qué carajo es eso? Que parecía otra cosa. Parecía otra cosa. Son monigotes. ¡Qué chulo! Además, a estas horas hace mucho calor para tener el móvil en directo. Aunque parezca estúpido. ¡Qué chulada! Y esto no tiene nombre. Es la... A ver. No vais a ver porque tengo justo la mano delante, ¿no? Cierto es. Entonces vas a preferir tener esta imagen. Joder. Joder. ¿Pas hace cuánto tiempo que no me salgo yo de vacaciones? Hostia, que en un beso. Ah, en un beso, ¿ves? Es como me tembla que era la mano hoy, madre mía. Ayer haciendo técnicas en el... En Japkido. También se me temblaba la mano. Pero para todos lados. A ver que le voy a sacar una foto desde aquí. Ahora parece que aquí hay más cobertura. No me va a subir mucho más la luz que los... Que estompo el teléfono. ¿Y esto qué es? ¡Guau! ¡Qué parques más bonitos! En serio. Date una vuelta por aquí. Está guay, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah! Fundación. Vale, ya lo vi. No le vi la marca antes. Hostia, como me cae la batería. Sí, sí. Pues esto no voy a gastar muchísimo, muchísimo tiempo. Tengo el otro teléfono que me salva. Pero quiero también mantenerlo un poco para poder andar de noche. Es que si después tengo que andar de noche en un bike... 1.760. 1.760. A ver. Vamos a ver si se puede grabar. Si no se puede grabar corto el directo y me voy adentro. Pero me da la sensación de que este tiene que salir al aire libre. Pero sí, voy a hacer un pequeño corte por el medio. Hostia, cómo corre aquí la gente. Cómo corre aquí la gente, madre mía. Eso da igual dónde vayas. Es por nada. Es por nada. Vale. Vamos a sacar una foto. Horario. Yo soy un artista. Llevo dos teléfonos y no sé por qué. Bueno, vamos a entrar. No sé si se puede grabar. No hay ningún sitio donde te dice que no, ¿no? Voy a poner la cámara para adentro. No sé, ¿dónde está? Museo de Naval, Museo de Arca... ¡Lol! ¡Qué sitio! ¡Guau! ¡Guau! Foto, 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 foto. ¿Qué es eso? Que yo como nunca estuve en un barco de estos... No voy a ver. Ahí está. ¿Y dónde está el cacharrito del medio? Ahí está. Creo que sí, ¿no? Ah, sale quemado. Estas horas son las peores para sacar las fotos. Yo no sé si vosotros lo ves bien. No sé. ¡Guau! Sé que estás viendo cosas raras, pero bueno. Y esto no debería estar abierto. Y esto no debería estar abierto. El agua que debe de mover es la hostia. Bueno, voy a cortar esto. Ahí vale. Venga, nos vemos. Hasta... No. 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 Gracias por ver el video.